McFarlane en bancarrota. Descubrí que la historia de Todd McFarlane y de su marca, McFarlane Toys, se pueden contar de dos perspectivas completamente opuestas, pero que a su vez, por supuesto, están muy relacionadas una con la otra. ¿Pero por qué te digo esto? Porque para el video que saqué de la época oscura de McFarlane Toys, investigué mucho sobre la marca, miré muchas entrevistas, escuché varios podcasts, leí muchas páginas y blogs, pero todas relacionadas y concentradas con información sobre McFarlane Toys como empresa y no en Todd McFarlane como persona. Por lo cual, ninguna hablaba de lo que descubrí ahora y que te voy a contar a continuación. Acompáñame en esto porque es increíble. Investigando, pude armar un rompecabezas que me decía que desde el año 2005 y hasta el 2020 algo pasó con la marca McFarlane Toys, lo cual yo llamé su época oscura. De repente, a partir de esa fecha, empezaron a tomar decisiones muy extrañas, cancelando algunas de sus mejores líneas y perdiendo muchísima calidad en sus lanzamientos. Pude encontrar algunos motivos de por qué esto sucedió y se resumen en falta de apoyo de los revendedores y disminución en las ventas, lo cual hizo que McFarlane tuviese que buscar otras licencias más populares, además de, según pude investigar, un gran éxodo de escultores que habrían dejado la marca para irse a trabajar a otras, debido a que Todd les pagaba muy poco por su trabajo. Eso sumado a una estafa que hubo en una gran fábrica china de figuras, la cual fue responsable de que marcas más chicas como Sota Toys tuviesen que cerrar sus puertas y muy probablemente haya afectado también a McFarlane Toys. Y hasta ahí todo tenía bastante sentido en la historia hasta que me topé con esta información. Y siento que la pregunta que me tenía que haber hecho al principio en la investigación no era qué pasó con McFarlane Toys, sino que era qué pasó con Todd McFarlane. Sin dudas di con la pieza que me faltaba para completar este rompecabezas. Es sabido que Todd tuvo varios problemas legales con artistas con los que colaboró, entre ellos Neil Gaiman y Peter David. Y uno simplemente por coleccionar sus figuras o por tener interés en los cómics ha escuchado al respecto. Pero lo que no es tan sabido son los otros problemas legales que tuvo el tío Todd, los cuales exceden específicamente al mundo del cómic y de las figuras de acción. Y hasta dónde escalaron estos problemas al punto de tener que declararse en bancarrota. Y esto terminó sucediendo en el año 2004. Qué casualidad justo un año antes de que empezara lo que yo denominé la época oscura de McFarlane Toys. Te cuento lo que pasó y dejame decirte que también en este proceso el tío Todd traicionó sus principios. Todo empieza en 1992 con Image Comics. Todd con sus compañeros ilustradores se fueron de Marvel por no estar con Formers, por querer mantener los derechos de sus personajes y fundaron esta nueva editorial. Esto es fundamental para lo que te voy a contar. Porque para el número 9 de Spawn, Todd contrató al guionista Neil Gaiman, autor de Sandman, entre otras obras importantes, prometiéndole a Neil que este iba a ser tratado mejor que trabajando para DC Comics. Neil, al escribir este número, introdujo tres nuevos personajes. Medieval Spawn, Angela y Cogliostro. Los cuales Gaiman describió, nombró y escribió sus diálogos. Y bajo esas especificaciones iban a ser dibujados luego por McFarlane. Entendiendo que de esa manera, Neil Gaiman iba a ser co-creador de estos personajes. McFarlane le reconoció a Neil Gaiman ser co-creador de Angela, pero no de los otros dos. Ni de Medieval Spawn, ni de Cogliostro. Spawn número 9 vendió más de un millón de copias. Y Todd le pagó a Neil Gaiman una suma de 100 mil dólares por este trabajo. Cosa que Neil declaró que era lo mismo que le hubiese pagado DC por cualquier trabajo a pedido. Sin tener en cuenta la creación de los personajes. Así y todo, McFarlane luego le pidió que escribiera una miniserie de Angela. Y Neil Gaiman lo hizo, durando tres números. Para lo cual también tuvo que escribir varias páginas del número Spawn 26. El cual era un link, un nexo entre el cómic regular de Spawn y la miniserie de Angela. McFarlane le pagó 3.300 dólares a Gaiman por las páginas del número 26. Y más de 30 mil dólares, no dice exactamente qué cifra, por la miniserie de Angela. Acto siguiente, Todd McFarlane estuvo en falta en mencionar a Neil Gaiman como co-creador de los personajes. En varios de los números y sus reimpresiones. Además, y una vez que Todd ya tenía McFarlane Toys a partir de 1994. Este sacó más de una figura en diferentes escalas de los personajes Medieval Spawn y Angela. Sin haberle avisado absolutamente nada a Neil Gaiman. El cual sí iba a recibir pagos por parte de McFarlane mediante un acuerdo al que llegaron. Estos pagos eran una suma menor a la que Gaiman pretendía. Pero a cambio, Todd le prometió que le iba a dar los derechos tanto de Medieval Spawn como de Cogliostro. Esto no termina ahí y es un lío legal. Porque a su vez, Gaiman le iba a tener que ceder los derechos de Miracleman al tío Todd. Otro superhéroe que Gaiman había co-creado con Alan Moore. Todo un bardo de derechos, pero no importa. La cuestión es que McFarlane después iba a cambiar los términos que habían acordado en un tono de tómalo o déjalo. McFarlane se iba a querer quedar también con los derechos de Angela. Así es que Gaiman terminó en la corte con McFarlane en un juicio por los personajes que duró una década. Un dato muy interesante es que para poder hacer este juicio Gaiman necesitaba mucho dinero. Entonces Marvel, archienemiga de McFarlane, lo contrató para hacer el cómic 1602. Y con ese dinero Gaiman pudo pagar este juicio. El cual finalmente McFarlane perdió. Si vos estás buscando las mejores figuras del tío Todd, con derechos o sin derechos, lo podés hacer en Argentina a través de Mercado Toys. Además de NECA, SH, Figo Arts, Black Series, lo que a vos te guste coleccionar. Te dejo todos sus links en la descripción. Gaiman se terminó quedando con los derechos de Angela, solamente de Angela. Personaje que enseguida terminó vendiendo a Marvel Comics. Otro acto que muchos especulan de venganza por parte de Gaiman hacia McFarlane. Y esto no quedó ahí. Ojalá, porque si hubiese sido así, tal vez McFarlane Toys no se hubiese visto tan golpeada y la calidad de sus lanzamientos no habría decaído tanto. Hubo otro problema y este sí hizo que Todd toque fondo. Tony Twist. Si sos fan de Spawn, tal vez ese nombre te suene. Y es que el tío Todd tiene la manía de ponerle nombre de personas reales a sus personajes. Es así como Wanda, la esposa de Al Simmons, se llama igual que Wanda, la esposa del mismísimo Todd McFarlane. Y este no tuvo mejor idea que nombrar a un villano, asesino y mafioso bajo el nombre de Tony Twist. Un deportista, jugador de hockey, deporte del cual McFarlane es muy fanático, el cual se ve que no le caía muy bien a Todd. Y parece una estupidez, ¿no? La realidad es que cuando se enteró le hicieron un juicio y McFarlane perdió. ¿Y cuánto puede llegar a ser que perdió por algo así? Nada menos que 15 millones de dólares. Por el mal uso del nombre Tony Twist en uno de los personajes de Spawn. Eso terminó llevando a Todd McFarlane a la bancarrota en el año 2004. Y ahora sí terminamos de entender al 100% el porqué de su época oscura. Otra cosa que no iba a ayudar es que el cómic de Spawn para ese entonces había perdido ya mucha popularidad. Y no se vendía ni cerca de lo que se vendía antes. Todd iba a poder resurgir de sus cenizas recién en el año 2019. Cuando para el Mortal Kombat 11 salió Spawn como personaje alternativo. Y de repente el amor por el engendro comenzó un nuevo capítulo. Ese mismo año salió el cómic Spawn número 300. El cual fue el segundo más vendido en todo el año. En el 2020 apareció el Spawn Kickstarter. Una nueva figura súper detallada con la que Todd pensaba recaudar unos 100 mil dólares. Pero que para sorpresa de todos terminó recaudando un total de casi 3.5 millones de dólares. Ese mismo año consiguió la licencia de DC. Empezando a sacar su línea DC Multiverse. Y continuando líneas de figuras que sacaba la marca DC Collectibles. Y para 2021 el cómic King Spawn número 1 fue el más vendido del año. Pero te dije al principio que en este proceso Todd iba a traicionar sus principios. Y no, no es que haya dejado a Spawn y se haya ido a dibujar a Marvel otra vez. Sino que justamente se fue de Marvel por no estar contento con el trato que le brindaban. Para inmediatamente después hacer lo mismo con sus compañeros. El guionista Peter David escribió lo siguiente cuando se enteró que McFarlane había declarado bancarrota. Me preguntaron si estoy feliz sobre la noticia de que McFarlane declaró bancarrota. Y la respuesta es no, por supuesto que no. Por dos razones. Primero que no me da placer la mala fortuna de otros. Incluso si me hicieron mal. Y segundo, yo no creo que esto sea más que una forma de Todd para poder esquivar este problema. Y las deudas que tiene con la gente a la que hizo mal. Tony Twist con el que perdió dos batallas en la corte. Por nombrar a un asesino con su nombre. Neil Gaiman a quien le hizo incontables promesas que luego él rompió. Y varios artistas incluyendo mi colaborador Ángel Medina. Al quien le debe miles. Dependiendo de cómo salga todo esto, esta gente a la que jodió puede terminar teniendo centavos en vez de dólares. Mientras Todd aprovecha para reorganizarse. Eventualmente volver al negocio usual sin tener que realmente compensar a estas personas. Personas que cometieron un solo error y fue confiar en Todd McFarlane. Si vos estás en Chile, podés conseguir todas las figuras de McFarlane a través de JF Toys. Que es sponsor del canal. Está haciendo unos descuentos espectaculares en su página web. Así que te la dejo en la descripción. ¿Qué opinás de todo esto? Durísimo, sin dudas. Déjame un like para poder seguir trayendo este tipo de contenidos. Desde ya, muchísimas gracias. Y espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo. ¡Gracias!